Música Que intro no? Ahí atrapante Pero bueno, todo esto lo vas a ver En esta serie hemos cruzado a Isla Martín García desde Buenos Aires Pará, 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 pará Porque todos los datos, la bitácora de viaje Todo lo que puede llegarte a interesar respecto a este video No está puesto, hace clic acá y te doy toda la información No, toma vibretita, lápiz, escuchá bien Abrí todo tu sentido porque vas a escuchar, ver y tener absolutamente al detalle Toda la información dentro de este video que ya te digo Es un recuerdo personal y no está hecho con la abolición de que se viralice Pues cruzamos a Isla Martín García Nada más y nada menos que en Kajak Autovaciable Lo cual es algo al menos llamativo y para nosotros es un logro haber roto un mito Que por años mucha gente nos decía que no se podía hacer Que era una locura y que ni siquiera había que pensarlo Pero mejor empezamos a ver esta serie Dale, disfrutalo y anota todo, dale, disfrutalo ¡Gracias! 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 Buenas noches amigos Acá estamos preparados, listos para salir Mañana bien tempranito Acá vamos a llegar a Tigre Nuestro punto de partida, a pasos del departamento Todo lo que están viendo acá es el artificio, la acomoda Que tuvimos que hacer para poder entrar en la cochera que nos dieron Todo está equipado, todo está preparado Enseguida vamos a comer algo Mañana vamos a salir muy temprano Con lo cual todo el equipo va a tener que estar listo, acomodado Todo en bolsa de estancas Así que amigos, bueno, atrás de cámara están todos los locos Que nos van a acompañar mañana A ver, capta la cámara A ver, iluminámelo a Cristian Mirá el camarógrafo como está Así se ponía de abajo Claro, mirá, ahí el camarógrafo Ahí estamos Paneo general Te los presento Maxi, Fabián, Cristian A mí no me conocés Pero bueno, yo a veces hago videos una vez por año ¿Y qué más? ¿Algo más Maxi que agregar? Nada más, ahora vamos a comer algo, a recuperar fuerza, a descansar Nos espera, como decíamos, una larga travesía No va a ser fácil Bueno, vamos a comer algo y a descansar Ok Vámonos Bueno, les comento, son las 2 de la mañana, estamos tomando mate acá Con Maxi, con Cristian, con Fabi Que no los estoy filmando porque estamos todos en paños menores, les voy diciendo Y configurando acá los canales para la travesía El 16, que opera Prefectura de Tigre para emergencias únicamente, si, por si alguna vez vos querés salir o algo, este canal no se utiliza, es decir, no push total, es decir, PTT en este canal no, porque puede haber alguien con una emergencia y vos operás por acá y lo pisás Y después, acá me decía Maxi, Maxi, vos me decías que en el 68 opera el Canel Sí, Canel de la isla Martín García en el 68 Bien, entonces acá ya está configurado el Canal 68 para tener ahí un acceso con esta gente de Martín García Así que bueno, batería cargando, ahora voy a poner este a cargar también, ahí está el Cristian con la poemera de los Gans, un crack Todo listo, nos quedan dos horas para salir, estamos un poquito... Sí, un y pico Sí, estamos Sí, estamos A las 4 hay que levantarse o a las 5 Ya cada vez vamos pateando más para adelante Bueno, yo estoy como ustedes, ay, yo estoy en calzones, aunque no les voy a mostrar porque estoy en calzones Este, nos dormimos dos horitas y bueno, después empezamos esta aventura que para al menos nosotros es inigual Bueno, buen día, ya estamos con los últimos preparativos, son las 5 y media de la mañana y en breve vamos a buscar el vehículo Bueno, a cargar sobre los calles que van a ser nuestro nuevo vehículo, las cosas y salimos Dale, acompañemos Bueno, acá una bolsa bastante grande de lo que achiqué, con esta también, de lo que achiqué de que voy a llevar en el caja, cuanto menos pesos tengas en la embarcación, obviamente se va a desempeñar mejor en el agua, así que bueno, llevo para fines prácticos una batería extra para el handy, las cámaras con que ustedes van a disfrutar o ya están disfrutando de las imágenes, algunos engrampes, algunos engrampes y bueno, esto que estaba cargando recién el celular, esto que se me quebró y bueno, esto es una locura, pero bueno, tenés acá por un lado el floti que si se sale va a quedar flotando la cámara Y por el otro, donde va agafada la cámara Y por el otro, donde va agafada la cámara Bueno, ya tenemos todo cargado acá, ¿estamos listos Molly? Listo 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 Tittario Quiño bueno ya estamos acá en la bajada pública literalmente una avenida esto ahora estamos tranquilos pero mira gente de prefectura haciendo su atrullaje y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, no, no solo es por la guardia, dejalo sobre esta avenida, o si no... Sin más preludios, ya estamos todos cambiados, Cristian Castrillo, Maximiliano Eiza, Fabián Molina, y quien te habla, que no hace falta presentación, estamos saliendo bombo a Martín García, por cuestiones de respeto, como siempre digo, vamos a hacer el aviso a Prefectura Naval Argentina, que acá en Tigre opera, bajo el indicativo, Lima 5 Mike, por Canal 10 y Canal 14, en esta oportunidad, siempre observando el Canal 16, estamos hablando de BHF Marino, para emergencias náuticas. Yo voy a hacer una prueba de equipamiento, y avisarle que estamos saliendo enciendo equipo, y espero que se queden a ver este video, porque va a estar impresionante. Lima 5 Mike, Lima 5 Mike, embarcación Sitton Top Surrider 1. Y en este instante, nos vamos al agua. Arrancó la travesía. ¡Vamos! 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 No, 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 estos del Honutín, locos son. ¿Listo? Va. ¿Listo, Maxi? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos acá, salimos. Y vos lo estás viviendo, mirá, en primera persona, ahí, vamos. A ver, capitán, ¿vamos? Bueno, corto y estamos del grupo. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!